Hola a todos y sento, chalillo y hoy es día de partida de LOL con suscriptores. Me habéis pedido mucho, así que he pensado hacer lo siguiente. Voy a hacer en principio dos partidas. Una empezará a las 7 horas españolas, dentro de exactamente una hora y cinco minutos. Y otra empezará a las 8. Si la cosa va bien, no creo que la partida dure más de una hora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a crear una partida personalizada. Aquí os dejaré aquí al lado, no sé si aquí, o aquí, o aquí. Ah, no sé dónde saldrá. Os dejaré el nombre de la partida y la contraseña de la partida, ¿vale? Los que no lo sepáis, mi usuario es Chichimara, también os dejaré el nombre por aquí. Y juego en, ¿cómo se llamaba el servidor? En Europa Este, o Este, perdón, EU-West. Y poco más, que nos vemos dentro de un rato, chicos. Hasta ahora.